Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. Bueno, nosotros vamos a hablar exclusivamente de la polémica que se ha estado hablando en estos días, que es referida al artista internacional Anuel AA y también al artista internacional Faye, donde se veía paseando por las calles de Medellín con un enorme cartel amarillo con la frase ya no es bebecita, es Mor. Todos pensábamos, bueno, ya Faye habló, señores. Faye habló, pero en realidad ese no es Faye. Ese es un imitador. Así que muchos se quedaron esperando que Faye de verdad diga su opinión, pero en realidad muchos cuentan que él envió un imitador a escribir ya no es mi bebecita, es Mor, con este cartel amarillo enorme. Ustedes saben que el artista Anuel AA le dedicó la canción Mejor Que Yo. Y dentro de esta canción hay muchísimas frases dedicadas a Karol G, porque él lo escribió, la tituló que es para Karol G, y en muchas de sus descripciones habla también de Faye. Y todos pensábamos que Faye se iba a empoderar y iba a hablar en público. Él ha dicho que no le gustan los bochinches Faye, pero nosotros entendemos que él debería de tomar una posición para defender su amor y demostrarlo delante de todo su público, ya que ellos tienen muchos seguidores que están de acuerdo que ellos tengan esa relación. Bueno, esperemos que Faye se haga sentir esta vez en manera contundente, porque ya ha pasado mucho tiempo de cuando Anuel AA ya lleva tres o cuatro canciones dedicadas a Karol G y Faye no dice nada. Escribe tú cosa piensas. Ya sería el momento de que Faye acabara ya con este rumoreo. Escribe tú en los comentarios que yo los leo. Saludos. 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 Saludos.